¡Hey! ¿Qué hubo amigos riones? Aquí TheUnutman, trayéndoles un nuevo video. Y bueno, varias cosas, ¿no? Primero que nada, como están viendo ya en el título del video, hoy voy a estar más o menos explicando cómo se usan mejor este tipo de armas, que son la Volt y el alternador, que tienen este tipo de mira. Las dos tienen la misma puntería desde la cadera. Tienen como aquí una mira que se abre de lado a lado, nada más. Voy a estar explicando eso. Y aparte, también les voy a decir que el martes o miércoles, yo les dejaré saber después, va a ser el directo de 12 horas, amigos míos, va a ser de 12 de la tarde, de mis 12 de la tarde, a mis 12 de la noche. Entonces ya saben, de mediodía a medianoche, 12 horas, amigos míos, ya les diré yo el mismo, el lunes. El lunes les digo si será el martes o miércoles, 100% seguro que el lunes se los digo. Y también quisiera explicar un poquito rápido la falta de contenido en el canal y los fines de semana. Pues resulta ser que no tengo ningún dispositivo para grabar, absolutamente nada, al menos durante... De la mañana a la tarde, tarde-noche, no tengo absolutamente nada con qué grabar. Pero en la noche, cuando es cuando ya tengo, pues no puedo jugar. Entonces, ahí como que se mezcla todo. Y pues por eso no puedo subir nada de contenido los fines de semana. Estaré trabajando en eso. De verdad voy a estar tratando de trabajar en el contenido los fines de semana. Yo creo que ahora sí, los viernes, voy a tratar de, ouch, dejar algo pregrabado para los fines de semana. No me cuesta nada. Bueno, no me cuesta mucho. Pero pues por si lo han notado, pues lo siento, amigos. Yo sé que les he dicho que un video al menos al día. Y pues yo creo que eso es lo que vamos a hacer también. Bajarle a un video a todos los días. Porque siempre, 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 siempre hay un video que tiene más atención que el otro. Entonces, pues, para eso mejor le damos atención a un solo video. Entonces, amigos míos, lo lamento, lamento decirlo. Pero yo creo que vamos a estar bajándole a un video al día. Pero no se preocupen, va a ser un buen video. Siempre va a valer la pena. O eso espero, ¿no? Que a ustedes les guste. Va a ser un video en el que, pues, voy a ver si incluso le puedo meter edición. ¿No? Si hay cosas así interesantes. O hacer diferentes cosas. Pero bueno, en eso ya quedamos con lo de los videos. Y ahora para explicar cómo se usa la Volt o el alternador. Pues es bastante fácil. ¡Auch! ¡Ay, ay! Simplemente no piensen en apuntar ni para arriba ni para abajo. Quédense en un solo eje... ¡Uy! Lo estoy disparando. ¡Toma! ¡Hola, piloto! Quédense en el eje... ¿Qué es? ¿El eje X? Creo es. Ya, vacaciones afectan. Quédense apuntando de lado a lado siempre que le estén disparando un solo piloto. Porque, ay, si a esos lados es hacia donde se van a ir sus balas. Literal. Por eso la mira de estos es así. Como que de lado a lado. Así se ven, ¿no? Como que las flechitas que apuntan hacia la derecha y a la izquierda. Obviamente, el tip secreto para tener esa puntería. Pues es siempre traten de mantener a sus enemigos en el centro, ¿no? Vean, desde aquí sí se puede. Desde todas las distancias se puede mantener los ouch en el centro. Y, de verdad, ustedes vieron que yo no moví mucho. De hecho, creo que no moví nada de arriba para abajo. Solamente para cambiar de... De enemigo, ¿no? Para cambiar de enfoque en los enemigos. De ahí en fuera me estuve moviendo yo. Como el piloto de lado a lado. Para tratar, aparte de esquivar las balas. Uno que otro de esos disparos iba a atinarle a los... A los enemigos a los que les estaba disparando. Entonces, yo les recomiendo que con estas armas traten de disparar desde la cadena. Porque sí, a pesar de que ustedes vieron que lo hice, lo hice a propósito. A pesar de que tengan muy, muy, muy buena puntería. Bueno, al menos la Volt, el alternador, no sé decirles. Pues, tengan esa puntería desde... Pues, disparando, ¿no? El ADS. Apuntando abajo... Apuntando la mira. Pues, no les recomiendo que lo hagan porque... El zoom, ¿no? El zoom que se le da al... A los enemigos, a las cosas. Cuando uno lo hace con las SMGs. No es tan bueno. De hecho, llega a confundir. A mí me ha llegado a confundir. Obviamente, sí hay ciertas combinaciones, ciertas distancias en las que se puede combinar. Y les voy a decir, esas distancias... Es de muy cercana, o sea, de combate cuerpo a cuerpo casi. A una distancia... Media corta, ¿no? Sí, como... ¿Hasta dónde sería? Como de aquí hasta donde estaba esa pared. A la pared del árbol al que estaba apuntando antes de que me mataran. Más o menos esa es a la distancia a la que se tiene que apuntar así. Como si más o menos de aquí a esta pared. Esa es una mediana distancia en la que la puntería no los va a confundir. No se les va a mover tanto. No va a haber tanto famosísimo recoil. Y van a poder mantener bien esa puntería en sus enemigos. Entonces, si les puedo recomendar algo, siempre traten de disparar desde la cadera. Obviamente, el alternador es un caso muy diferente. La siguiente partida voy a estar usándolo para que ustedes lo noten. Porque con esa sí literal se tiene que disparar absolutamente todo el tiempo desde la cadera. ¿Por qué? Porque los disparos apuntando con esa arma no son absolutamente nada precisos. Se van demasiado lado a lado. De hecho, exageradamente. Entonces, de verdad. Si les puedo decir algo, creo que ustedes ya lo saben. Con el alternador absolutamente no apunten jamás. Jamás, jamás, jamás apunten con el alternador. Por favor, jamás lo hagan. Tal vez uno que otro esté acostumbrado. Pero si está acostumbrado, por favor, deje de hacerlo. No se lo asas. No se lo recomiendo en absolutos. Y de verdad, puedo decirles el tip de estos videos. De este video, más bien en específico. También recuerden que esto puede servir con la Flatline. La Flatline también tiene ese tipo de mira. Por aquí había un piloto. Creo que ya se fue. La Flatline también tiene ese tipo de mira. Pero la tiene mucho más abierta. Y aparte es una Soul Rifle. Un rifle de asalto. Entonces, con esa no va a funcionar así. Porque esa está casi casi hecha para los jugadores de consola. Que apunten. Literal, que apunten los jugadores. Nosotros los jugadores de consola. Entonces, de verdad. Con esa arma no lo hagan. No hagan lo de mantenerse desde la cadera. De verdad, la puntería así disparando desde la cadera. Se consigue con muchísima práctica mantener el dedo pulgar. Que es con el que ustedes van a apuntar. Ya si ustedes son de este PC. Pues ya será mantener quieta la muñeca. Mantenerla bien... Bien fija. Por así decirlo. De verdad, lo que más se necesita es... Al menos yo lo que hago es por eso no tengo mucha sensibilidad. Porque si no siento que sí se me va a mover bien loco el... La mira, ¿no? El piloto se va a mover muy loco. Lo tengo con una sensibilidad predeterminada. ¿Por qué? Porque no es ni muy rápida como para perder a mis enemigos. Y aprovechando que estoy en consola. Pues aprovechar al 100% o lo más que se pueda. La famosísima Aim Assist. Porque si lo tuviera muy bajo. Lo único que tendría sería Aim Assist. Entonces... Por eso es una sensibilidad predeterminada o media. Porque ya alta. Pues ya la Aim Assist como estamos en consola. Pues no va a servir mucho. Obviamente estos consejos no les van a servir mucho en PC. Ustedes en PC usen la... La sensibilidad que ustedes les acomode. Porque ahí la Aim Assist al menos si juegan con... Mouse y Keyboard. O con teclado y ratón. Pues no va a... No va a existir. No hay Aim Assist en PC. Cuando se usan esas cosas. Entonces... Pues eso es lo que les recomiendo. Si quieren disparar desde la cadera con estas armas. Vean aquí apunte. Si quieren disparar... ¡Ay Dios! Una tic. Desde la cadera con estas armas. Mantengan bien controlado su dedo pulgar. Con lo que sea que apunten. Y mantengan una sensibilidad pues bastante normal. Ni muy alta ni muy baja. La que a ustedes les acomode. Pero de verdad no exageren con la sensibilidad. Y pues lo que les acabo de decir. El secreto para usar estas armas es simplemente pues... Este... Es simplemente disparar de lado a lado. No disparar de arriba para abajo. Porque eso no va a servir en lo absoluto. ¡Ay Dios! Bueno, al menos ahí le di a ese piloto. Entonces recuerden. Con este tipo de armas. Con la... Volt y con la... El alternador. Piensen en un eje... Horizontal y nunca vertical. Piensen en que las balas se van a ir siempre horizontalmente. Ese es el secreto de estas armas, amigos. Ya después ustedes van a empezar a practicar. O eso espero. Porque para eso subo los videos. Para que ustedes puedan tener... Practicar, ¿no? Como... Como debe de ser. Para mejorar esa puntería que ustedes quieran tener. Ahí está. Aquí estamos peleando dos Monarchs. Eso está bastante chido. Mientras él me siga disparando. Toma. Y ahí está. Pues ese es el secreto, amigos míos. Ahorita van a ver cómo es absolutamente lo mismo con el alternador. Ahorita nos vamos a equipar ese famosísimo alternador. Mientras vamos a salirnos de la partida. Porque lo de la evacuación... Pues es bastante, bastante lento. Miren, nos dieron uno de Marvin. Y aquí estábamos con la Volt. Ahorita van a ver cómo literalmente el alternador... Tiene exactamente... Este... El mismo tipo de mira desde la cadera. El recoil desde la cadera para las dos armas es absolutamente el mismo. Literal es el mismo. Entonces ustedes no se preocupen por la falta como que de costumbre. Porque es absolutamente lo mismo. No se preocupen por eso. Lo que sí... Es que... El alternador es un arma mucho mejor. A pesar de que tiene un cartucho más cortito. Hace más daño y mata más rápido. Que es lo que... Que es lo que importa, ¿no? Por eso la usan muchos youtubers que ustedes ya conocen. Porque está rota. Literal se los puedo decir. Está rota. Mientras se dispare de bala en bala. Cuando se está apuntando así desde la cadera. Ahorita ustedes lo van a ver. Lo voy a demostrar aquí tan pronto como baje. Van a tener una puntería literalmente perfecta. Mientras ustedes mantengan al enemigo en ese puntito que se tiene en el centro. Así, miren. Todas, absolutamente todas las balas. Vean, se fueron para el mismo puntito. A ver si sí se alcanza a ver. Aquí está. Así es ese puntito. Una se fue para allá, pero... Se me pasa también a mí. Entonces, no apunten con el alternador. Con la volt todavía. Con el alternador literal es la distancia que les dije. Esa distancia. Porque si no, no le... Ahora, ¿por qué no quiere subir? Porque si no, de verdad no les va a servir. No les va a servir mucho esta arma. Desde la cadera. No se preocupen. En consolas también van a tener un poquito de aim assist. Apuntando desde la cadera. Entonces, no se tienen que preocupar mucho por eso. Aún así, el mismo juego les va a poner como que un poquito de ayuda. Para que ustedes mantengan la puntería sobre los pilotos. Esta arma está rota, amigos míos. Entonces, también. Si quieren usar alguna de estas dos armas. Vean como la puntería es la misma desde la cadera. La forma de mirar, más bien. Usen esta. Usen el alternador. Se los recomiendo 20 veces más. A pesar de que el bolt ya es muy buena arma. O después de que la bufearon. El alternador es mejor. El alternador es mucho, mucho mejor. Si le ponen recarga rápida. Que es lo que yo uso con las dos armas. Les recomiendo usarla con las dos armas. Créanme que la cadencia de fuego del alternador. Y la recarga. Y todo eso les va a ayudar muchísimo más. Que pues... Tener 5 balitas extras. Ustedes lo podrán comprobar después. ¿Cuál es la cadencia de...? Ahora, ¿por qué en esta parte me estoy atorando tanto? Ahí está. Apunté. Entonces van a comprobar que la cadencia de fuego. O sea, las balas que dispara el alternador. Más o menos como que será en un minuto. Es mayor si tienen recarga rápida. Que cuando tienen el cartucho extendido. ¿Por qué? Porque pues mientras con el cartucho extendido estás disparando 5 balas más. Con la recarga rápida tú ya estás recargando. Y ya estás aventando otras 3 balas. 3 balas más o menos. Porque pues obviamente no van a aventar otras 5. En ese tiempecito. Pero así se va a ir consecutivamente. Hasta que... Hasta que dispare... Hasta que tengan más balas disparadas. No, el cartucho... La recarga rápida. Entonces recarga rápida mejor que cartucho extendido en el alternador. También vean como... A ver, miren. Aquí obviamente nada más porque estaba por encima de él. Si no, no hubiera utilizado el eje YS al momento de apuntar en él. En ese piloto. Pero vean. Obviamente ahorita le fallé todo. Jeje. Pero traté de disparar una bala por una bala. Como les había dicho al principio de esta partida. ¡Oh Dios! No vieron eso. ¡Auch! Están campeando ya los enemigos. Vamos a llamar a nuestro titán. Entonces piensen en un eje X al momento de usar estas armas. Lo voy a seguir diciendo todo el video. Porque literal ese es el mayor secreto que les puedo decir. Ya les dije cómo se mantiene mejor la puntería desde la cadera. Ya les dije cómo se dispara con el alternador. Para mantener una buena puntería desde la cadera. Y honestamente no sé qué más pueda decirles. Aparte de que hace mucho daño. Y que el arma está rota. Listo. Cayó literalmente en mi láser. Él buscó el láser. Ustedes no hagan eso amigos. Dejen que el láser los busque ustedes. No ustedes al láser. ¿Por qué están cayendo estas cosas hasta acá atrás? Ahora los enemigos en esta partida están muy atrás. De hecho están viendo que hasta están cayendo estas cosas hasta acá atrás. Porque ellos están acá. O sea un piloto sí te rompe de un golpe. Pero un titán no. Bien. Pero bueno. Eso es lo que yo les puedo recomendar. Para mejorar con esas dos armas. La flatline como ya les dije no va a funcionar de ese modo. Porque ese es un rifle de asalto. El zoom con esa arma al momento de apuntar. Obviamente va a ser mucho mejor. Va a ser más cómodo. Entonces con la flatline si apunten. De verdad si hagan. Al menos que estén a una distancia corta a media. Ahí sí pueden disparar desde la cadera. Y no fallar muchos disparos. Porque de todos modos lo van a hacer. Van a fallar disparos. Este vato estuvo de molesto. Con doble cambio de fase. Entonces si pueden ustedes. Y quieren seguir esos consejos. Para mejorar con estas dos armas. Con este par de SMGs. Háganlo. Sean mis invitados. Por favor háganlo. De verdad van a mejorar muchísimo. Si siguen esos tips. Esos pequeños tips que les acabo de dar. Que espero de verdad que les sirvan mucho. Porque. Aunque no lo crean. Si los pienso. Si pienso que es lo que se utiliza. Al momento de. De dar esos tips. Porque yo la verdad. Cuando ya estoy jugando. Pues no lo tomo tanto en cuenta. Ustedes sí haganlo. Mientras ustedes estén entrenando. Mientras ustedes estén practicando. Piensen en las cosas que tienen que mejorar. Porque si no. Pues. ¿Cómo le van a hacer? Ahorita. Pues. Ya me destruyeron el titán. Casi le atino al piloto. Toma. Ahorita. Pues ya nada más voy a esperar. A que termine la partida. Ya son cuatro minutos. También perdonen. Por lo de un video al día. Pero pues yo creo que así es mejor. Yo creo que así. De verdad no les quedaría mal. Ni un absoluto día. Ya después cuando entre a clases. Como ustedes ya lo saben. Esos videos van a ser con la famosa pantalla verde. Me voy a ver yo ahí en. Adentro del juego. ¿No? Relativamente. Todo es relativo en este mundo. Y así van a ser los videos. En. Un mes exactamente. Casi. Un poquito menos. Van a ser así los videos. Uno al día. Transmisiones. Yo creo que van a ser. Por Twitch. El sábado. Y el viernes en la noche. Tal vez. Por YouTube. Eso ya lo platicaremos después. Ya lo veremos después. Cuando. Tenga el nuevo horario. Y ahorita pues ya. Ahora sí ya. Completamente vamos a nada más comentar. Estos últimos. Como. 40 segundos de la partida. Porque ya llevamos bastante puntaje. Los compis y yo. Y ya no encuentro a nadie. Nada más hay un titán. Eso está excelente. Extraño. Creo que están por aquí. De este lado. Los enemigos. De hecho por aquí. Hay uno disparándole a mi compi. Con el rifle de cargas. Ahí está. Y. ¿Dónde hay enemigos? Aquí va a caer un Reaper. Pero de verdad. Ya no encuentro absolutamente. A ningún enemigo. ¿Cuántos quedan? Todavía quedan 5. Esto está. Muy extraño. Esto está en extremo. Muy extraño. Parece ser que hay uno hasta allá. Esto está raro. Pues parece ser que esos 40 segundos que había dicho ya se extendieron mucho. Es mío. Ahí está. Traté de hacer lo que les dije de disparar disparo por disparo. Pero pues obviamente el cambio de fase lo iba a salvar. Eso es lo que luego yo hago cuando me van a hacer el tocapelotas. Cambiar de fase incluso las dos veces para que eso no pase. Esa mañita de Nel. No me haces tocapelotas. Ayuda mucho amigos. Si usan ustedes cambio de fase háganlo. Los va a salvar casi todo el tiempo. Mientras ustedes tengan cargado el cambio de fase. No me vio, no me vio, no me vio. Ahí está. No me vio. Ya llegué perro. Aquí hubo le pelea. Toma. Síganme disparando. Sin problema alguno. Ahí está. Atento núcleo. Y bueno amigos míos. Espero que este video les ayude. Les sirva. Le puedan dejar su like. En caso de que sí les haya servido. Funcionado. O si lo están llevando en práctica. Y así dejan el dislike. Pues de todos modos. Pues al menos sé que no les gustó. Entonces amigos míos. Saben ustedes bien que los veo. El día de mañana. Con un nuevo video. Y se la lavan. Perros.